Continuamos con más noticias y hablamos de esta que es una guerra de larga data, la lucha contra el plus médico, contra el plus ilegal, el pago ilegal. Desde INSEP ya advierten que más de 300 prestadores, 300 médicos, van a dejar de ser prestadores del INSEP justamente por estos cobros indebidos. En el año 2020, en el mes de julio del 2020, la obra social de la provincia firmó un incremento del valor de la consulta en aquel momento del 104%. Ese incremento, que fue obviamente sustantivo, estaba acompañado de una serie de medidas. En principio, el incremento de la consulta para todos aquellos que formaban parte de la lista de prestadores de la obra social de INSEP. La condición que poníamos nosotros es que cada uno de los efectores del listado de las entidades que tienen convenio con la obra social, firmen un acta de adhesión justamente a ese convenio y que tenía que ver con ratificar el no cobro de adicionales para ninguna práctica que se haga a través de la obra social. Desde julio del 2020 hasta diciembre del 2022, nosotros fuimos propiciando, fuimos reclamando, insistiendo en que todos los médicos que atienden a través de la obra social vayan adhiriendo a ese acta. Los que no adherían a ese acta, cobraban los valores de consulta viejos. Los que adherían, automáticamente pasaban a cobrar los valores actualizados, los nuevos valores arancelarios para las consultas. Estuvimos así durante dos años y pico. Estuvimos estableciendo prórrogas y bueno, llegó un momento en que informamos a todas las entidades que en 30 días los que no adhirieron, bueno, no van a formar más parte del listado de prestadores porque todos tenemos que cumplir los requisitos, todos tenemos que cumplir las normas y tenemos que respetar y cumplir los convenios firmados. Nosotros desde la obra social lo venimos haciendo. Ahora, justamente con los médicos, prestadores, con los sanatorios, con un enorme esfuerzo económico y financiero, venimos pagando las facturas completas, el 100% de la factura a los 30 días de presentada la facturación. Con lo cual, esto es un avance importante. Así que entendemos y exigimos de que todos cumplan de la misma manera. Los que no están de acuerdo, y bueno, no van a formar paz de los interprenadores de la Orocia. Es muy simple esto. Sí, doctor, ¿se tiene estimación de qué cantidad de profesionales no han cumplido con este compromiso? No tengo en este momento la lista, pero son muchos, son más de 300. Bueno, en principio, lo que debe hacer el afiliado a la obra social de INSEP es defender su obra social. Y la obra social se la defiende justamente sosteniendo estas cuestiones. En principio, ningún médico está autorizado a cobrar ninguna adicional. El que lo hace, lo está haciendo fuera de lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!